Tenemos en el caso del grupo de inscripción de educación secundaria, educación para el trabajo. Por aquí tenemos los resultados de los docentes quienes han participado desde la prueba nacional y sobre todo sobre la situación del postulante. Y por otro lado, te vamos a mostrar también los docentes quienes están participando sobre la cantidad de plazas en este grupo de inscripción. Lo vamos a resumir en dos puntos esenciales, sobre el tipo de gestión y sobre la región en la cual se encuentran estas plazas de educación por el trabajo. Entonces, vamos por el grupo de inscripción. Por aquí, ¿me ayudas por favor? Educación por el trabajo. A ver, vamos a ver. Esto corresponde a lo que es educación básica regular, para que podamos tener bien claro. Mientras ya está seleccionando por este lado, hasta que se vaya reportando en el sistema, vamos a ver en este caso de educación por el trabajo. Tenemos postulantes para educación por el trabajo en el nivel de secundaria, 11,796 postulantes quienes han postulado a educación por el trabajo. Y respecto a este punto, vamos a ver el estado final situacional de nuestros postulantes. No superaron el puntaje 7,200. Superaron el puntaje mínimo 2,800 docentes. No asistieron a la evaluación 1,700 docentes y fueron retirados del concurso 175 y anulados por diferentes tipos de motivos 15 evaluaciones en el proceso de la evaluación de nombramiento 2024. Y ahora vamos a trabajar solamente con la cantidad de docentes para hacer el comparativo, ¿no? El comparativo entre cantidad de docentes que lograron pasar el puntaje y la cantidad de plazas. Tenemos docentes que lograron pasar el puntaje a etapa de evaluación descentralizada 2,791 en educación por el trabajo. Y por este lado, tenemos la cantidad de plazas que nos dice que son 1,445. Pásame la calculadora. Ahora sí vas a poder ver mi calculadora. La cantidad que tenemos, a ver, por favor, 2,791. Vamos a restar 2,791 menos la cantidad de, en este caso, de plazas 1,445. 1,445. ¿Listo? Tendríamos 1,346 docentes que pasarían a la etapa de contrato docente, ¿no? Pendientes de una plaza. Hablamos de educación por el trabajo, educación básica regular en el nivel secundario. Y ahora vamos al reporte que nos corresponde, por este lado, de las plazas que tenemos por el tipo de gestión. Hablamos del área de educación por el trabajo. Tenemos tipo de gestión. En gestión privada tenemos 302 más 26, serían 328 plazas asignadas a nivel nacional en convenio, gestión privada, colegios religiosos, municipales y otros tipos de gestión. En gestión pública directa, que pertenecen al Estado del Ministerio de Educación, en este caso son 1,100 plazas. Vamos a ver ahora cuántas plazas tenemos asignadas por cada una de las direcciones regionales de educación o gobiernos regionales, que también es lo mismo, ¿no? Por región. Y vamos a ver, pásame un poquito más abajito, por favor, para que podamos ver todas las regiones. En educación por el trabajo, este es el reporte. Amazonas tiene 54, Purimac 28, Arequipa 42, Ayacucho 47, Cajamarca 45, Callao 26, Cusco 68, Huancabelica 34, Huánuco 45, Ica 40, Junín 94, La Libertad tiene 107, Lambayeque 40, Lima Metropolitana tiene 183, Lima Provincia 55, Loreto tiene 137, Madre de Dios tiene 11, Moquegua tiene 5, Pasco tiene 39, Piura tiene 106, Puno tiene 53, San Martín tiene 62 y tenemos también a Tacna con 12, Tumbes tiene 5, Ucayali tiene 40 y Ancash tiene 66. Sería el número de plazas en el área de nivel secundario, área de educación por el trabajo. Vamos a restablecer por aquí, hemos trabajado con ecuación por el trabajo y ahora nos ubicamos en ciencias sociales. Recuerda que estamos en el nivel secundario.